Everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright ¿Cómo se llama usted? Francisco ¿Usted en sus tiempos mozos hacía algún deporte? Bueno, fútbol Nada más Y bailar ¿Qué bailaba usted? Bueno, boleros, tangos, pasadoble ¿Usted era un ligón? No, no tanto Pero bueno, disfruté de la vida Bueno, eso es lo mejor del mundo ¿Sabe lo que es el judo? Sí, lo tengo visto, sí Es un deporte bastante bueno para la defensa personal Sí, sí, la verdad es que sí Si yo tuviera tiempo me gustaría platicarlo ¿Dirías que vas a puto full de mango king? ¿No creéis qué es eso? Nada, si vas muy fuerte No, no, fuerte no Pero era un deporte también que está dentro de un deporte muy bonito Le voy a enseñar una técnica Por si algún día viene su nieto ahí despabilado Tú le enseñes que eres el puto yayo en la ciudad Me cago en la leche, no me va a llegar un golpe No, no, yo te la enseño Un día viene ahí su nieto y joder, sí Es un poco espabilado, creo yo Sí, pero... Te la agarras Así Y abres un poco Te das aquí Y para atrás Tú me tiras como si yo fuera No, no, te pides de nuevo ¡Mátalo! 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 ¿Qué más? Su nieto, que vaya corriendo, ¿eh? ¿No? Mi puto hermano Qué grande, Francisco ¿Y tu puto negro no es fácil? No es fácil, no es fácil Pero es naranja, otro es rimas Muchas gracias Cuídese, Francisco Muchas gracias ¿Cómo te llamas tú? Flavio ¿Y tú? Nico ¿Practicáis algún deporte, algo? Vela y fútbol Hostia, qué bacano, tío Yo vela ¿Y qué te mola más? Ambas ¿Cuál te supone más esfuerzo físico hacer? Vela Sí, a ver, cuenta un poco Bueno, colgar y eso que... Tira Yo, a ver, yo soy el patrón Porque vamos en el mismo barco El cuelga y yo soy el que maneja el barco Entonces yo tengo que tirar del... De la escota Con el brazo Y eso cansa mucho ¿Habéis ido al gimnasio algún día para tal? Anteriormente ¿Tú no ibas? Sí No ibas ¿Tú haces yo-yo pino? Yo no ¿Tú haces yo-yo pino que lo sé de sobra? No Una vez y ya está Si algún día un pavo te viene y te dice Dame toda la tinta pasta ¿Qué harías? O sea, agarraré y tiraré Tiene aquí bien pillado ¿Cómo harías? ¿Cómo le me tirarías? Tú hazlo ¿Cómo harías si soy un pavo que te viene a robar ahora mismo? Le agarre la mano Sí Y le tira Vale, perfecto Ahora te voy a enseñar como sea Con esta mano Le pillas en el bíceps Le pones aquí Aquí Me tirarías En vez de echar esto hacia adelante Echa los brazos hacia adelante Tío, no es mil veces mejor que nos enfoques desde lejos Y tú... Eh, mira, perdona Mira, mira Esos Mira, esos Es que vamos a entrevistarles ahora mismo Muy buenas, caballero ¿Cómo se llama usted? Eh, Alberto Bernedo ¿Y usted? Alberto Bernedo ¿Se llaman igual los dos? Somos hermanos Yo no voy a decir nada Sin mi abogado ¿Alguna vez en su vida practicó judo? No Yo un día, pero no me dejaron entrenar ¿Usted hace algún tipo de deporte o algo? Judo Quiero que me digas una sola técnica Haragoshi No, hazsela a tu novio, hermano Gracias Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Jesús, Miguel ¿Vosotros hacéis algún deporte o algo? Eh, yo fútbol Yo hacía judo Con el inserto primero lo dejé Llega el negro y lo dejé ¿Eres cintura negro? Sí, pero ya hace dos años que lo dejé Joder, ni tan mal, tío ¿Algo que sepas de judo o algo? O sea, que es defensa personal Dar patadas a otro, ¿no? Eh, se hace patadas, ¿no? O sea, tumbar al contringante Es justo eso ¿Tú eres más de yo y si me lío o yo y opino? Yo y si me lío Joder, ¿tú ya te funcionó alguna vez? Eh, no digo nombres Yo es que en Instagram soy más de subir otro tipo de cosas Como por ejemplo, comunismo y así Por ejemplo Lo primero es agarrar la mano que tiene el cuchillo Luego, tu otra mano iría hacia el brazo Te separas Y los brazos hacia el ámbito ¿Cómo? Espera, espera, espera Tú agárrala, agárrala Yo te tomo aquí Entonces, yo te agarro Esto lo agarras en el brazo Ahora tú esto lo pones ahí Porque te metrías Claro, pero tú miras hacia allá Y ahora los brazos hacia el ámbito O sea, entra y sale O sea, agarra los brazos Si algún día te viene un pavo así Y nada, chavales Ahora os voy a poner un clip De un chico que nos acabamos de encontrar Y la verdad es que te da mucho que pensar Te sirve para reflexionar De las cosas que hay fuera de España De todo lo que hay en el mundo Y esto ya no es para tomárselo a coña Así que yo os lo dejo por si os gusta Y nada, que espero que hayáis disfrutado del vídeo Bueno, ¿cómo se llama usted? Elis 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 Trinidad ¿Usted sabe lo que es el judo? Sí, sí ¿Qué opina? Karate, judo, boceo, toda esa cosa ¿Alguna vez en su vida ha ido al gimnasio, al gym? No, fui policía nacional ¿Y cómo le iba? Bueno, tuve problemas Me dieron dos pullones Sí, sí Me cayeron tres Pero se fueron dos Se fueron dos Tenía un T57 Y con un respondí Y el otro se mandó corriendo Eso me ha pasado a mi padre Mirando todavía ahora en España Madre mía Y eso fue en Dominicana, en Santo Domingo Bueno, chavales Pues para que veáis que hay de todo en el mundo Aquí cualquier persona tiene una historia detrás Aquí Elis nos ha contado la suya ¿Tú crees que lo que viene siendo el judo y las artes marciales en bombero y policía te podría servir de algo? Sí, eso es defensa propia, hombre Sí Hombre, claro Defensa propia, cualquier cosa tú La experiencia que tienes de boceo, de judo, de karate, todo esa parte, te defiende, tío ¿Ahora usted está bien? Bueno, me siento mejor ahora ¿En España bien? Sí, porque me desahogo Y cuando hablo así, pues estoy vivo Sí Y si no hubiera estado muerto Si yo no hubiera hablado ahora, hubiera estado muerto Y fue en defensa propia Me dieron dos puñones, dos puñaladas Pero saqué mi revuelve en 357 ¡Pam, pam! Bueno, pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias Y que le vaya bien Igual, igual, igual Chao Chao Así que nada, chavales Esto nos ha sucedido que hoy no había mucha gente por la calle Elegimos el peor día La gente que nos hemos encontrado ha querido participar sin ningún problema Y eso, que espero que os haya gustado este vídeo Le deis like Suscribáis que a mí, de verdad que me ayuda la voz Y nada, que os quiero la puta voz No, 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 no